Hola, vamos a resolver el problema 26 de su tarea 11. En este problema nos piden que encontremos la expresión, la fórmula, para el voltaje V, que es el voltaje que está en esa resistencia, está marcado aquí, se los remarco. Y nos dan los valores. Entonces, ya los puse yo, pero vamos a ver cómo se sacan. Nos dicen que R1 es igual a R2 igual a R3 igual a R4 igual a 1.2K. Bueno, R1 es igual a 1.2K, que es este, ¿no? Ok. Espérense. Bueno, eso sí es cierto, lo que dije de R1, pero es igual a 2, R2 igual a 3, R3 igual a 4, R4 igual a 1.2K. Bien, para encontrar R2, este lo paso despejando, entonces me queda 1.2 entre 2 y esto me da 600, ¿ok? Para encontrar R3, paso este 3 dividiendo y eso me da 400. Y para encontrar R4, paso este 4 dividiendo y me da 300, ¿sale? Bien, pues así es como encuentro los valores. También me dicen que el inductor es de 1 miligenre y me dicen que IL, que ya está marcada en el dibujo también, en cero menos, es de 3 miliamperes. Entonces, esos son los datos que me dan. Bien, voy a borrar estas marcas, ¿eh? Ok. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos, hay que comenzar con la famosa receta. El paso 1 ya se los apunté aquí, que es escribir la fórmula. El paso 2, como vieron, ya también nos lo dan. Y ahora lo que procede es continuar con el paso 3. El paso 3 es hacer esto mismo, pero en cero más, ¿verdad? Y en ese caso, hay que, pues, va a ser un dibujo nuevo, digamos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, dado que no nos piden nada, no nos piden calculemos y 4, digamos, pues vamos a juntar 300 y 400, ¿no? Vamos a hacer el paralelo de esas dos. Nuestro inductor lo vamos a convertir en una fuente, en esa dirección, porque hacia allá va y L, ¿ya vieron? De 3 miliamperes, y sus dos resistencias también las hacemos en serie. Entonces, sería 1.8K y el paralelo de 300 con 400, que hay que calcularlo. Paralelo de 300 con 400 me da un número muy feo. A ver, déjame feo. Me da 171.4. Vamos, ¿verdad? Bien, entonces, el voltaje, recuerden que puedo hacer este paralelo porque este nodo, obviamente, es el mismo, y este es el mismo, y el voltaje en paralelo se conserva, ¿verdad? Es el mismo, me refiero. Por eso es que puedo hacer el paralelo de 300 con 400. Y ese voltaje V en cero más es igual a, por ley de ohm, 3 miliamperes por 171.4 ohms, ¿verdad? Y bueno, pues eso es muy fácil. Me da 0.514.3 volts. Ese sería el paso 3, ¿verdad? Paso 4. Es el infinito. En infinito, vuelvo a hacer el circuito. Tengo mi resistencia. El inductor ya se hace un corto. Tengo mi otra resistencia. Otra vez es de 171.4, 1.8 K. Aquí está mi inductor. Creo que es fácil de apreciar que el voltaje es, en infinito, es igual a cero, ¿verdad? Y podemos aprovechar, ya sea en el paso 3 o en el paso 4, para sacar nuestro equivalente de Tbenin. Vamos a sacarlo aquí. R de Tbenin. Lo vamos a ocupar en el paso 5. R de Tbenin es la resistencia vista entre las terminales del inductor. Se dan cuenta lo que ve el inductor es el serie de 171.4 más 1.8 K, ¿no? Y bueno, pues eso es 1971.4 ohms. Y la tau es R entre L. Esta R, ¿verdad? O es L entre R. No, no, no. Espérense. Siempre lo voy a olvidar. Por eso está el formulario. Déjenme lo reviso. Formulario, formulario, formulario. Donde estás, formulario, presentaciones. No es cierto. No, aquí estás. Seis. Dice, tau es igual a L entre R. Sí, ok. Entonces, es este R. Entonces va a ser un mili entre ese número, ¿no? Uno entre 1971.4. Y eso da 507.3 micro, no, que micro, pobrecito, nanosegundos. ¿Ok? Entonces, espero que hasta aquí me estén siguiendo. Y bueno, pues ya está todo. Entonces, lo que procede es acabar el problema. Seis. Según nuestra receta mágica, o nuestro procedimiento paso a paso, K1 es igual a B en infinito, que es cero. K2 es igual a B en cero más menos B en infinito. O sea, se hace cero menos, no es cierto que cero menos. Este, ¿cuándo se ve en cero más? Ah, sí. Cero punto. 507.5143 menos cero. O sea, se queda así. Y entonces ya puedo escribir, ¿no? Sería B de T es igual a 0.5143 e a la menos T sobre 507.3 nanosegundos. O, ah, eh, volts. O si quieren hacer esto, uno entre. El recíproco de la tau. Les puede también quedar como 0.5143 e a la menos 1.97 por 10 a la 6 T. Bueno, perdón, eh, bueno, si está bien, damos segundos. Volts. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Es correcta, perdón. Y, pues, hasta ahí sería. Ahora veamos qué dice con respecto al solver. Este, pues, sí, está, entiendo que estaría bien. Ah, lo único es que, en el solver, o en la respuesta que les di además, no desarrollaron los valores de las resistencias. Pero, fuera de eso, estaría nuestro exponente, por ejemplo, nuestro exponente de la tau es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, este, pues, sí, está, es correcto. Bueno, sería ese el problema 26 de la tarea 11. Gracias.